¿Sabías que puedes cambiar tu visión de la vida y comenzar a crear una realidad mucho más fácil, ligera y disfrutable? ¿Sabías que hay información y herramientas que pueden sanarnos, liberarnos y expandirnos? Te invito a bajar tus barreras para que puedas recibirlas. Soy Salvador Núñez, coach en cambio de hábitos y facilitador de conciencia. Este episodio es patrocinado por salvadoruneshop.com. ¿Se te antoja vivir más fácil y ligero? ¿Cómo están? Pues han pasado muchos meses desde que grabé el último episodio del podcast, pero mucho más cosas han sucedido en mi vida y muchas aún no han pasado. O sea, sigo trabajando en ellas. De entrada, pues ya no vivo en la misma casa ni en la misma ciudad y obviamente tampoco con la misma gente, aunque suene a canción de Juanga. Y esto me ha llevado a experiencias nuevas en mi vida y a volver a empezar, se los digo, a los 48 años. Y se los digo simplemente porque nunca es tarde, porque cuando tienen que hacerse las cosas simplemente se hacen y en ocasiones resultan inevitables. Así es que a lo que nos toca. En fin, todos sabemos y sobre todo yo después de esta mudanza que puedes huir de un lugar, de una persona, incluso momentáneamente de una situación, pero no podemos huir de nuestra mente. La cabeza la llevamos pegada al cuello y nos acompaña a donde quiera que vayamos. Ese es nuestro mayor aprendizaje en esta vida. Aprender a dirigir nuestra mente hacia la luz, hacia donde está la armonía, pero en amor, fluyendo sin resistencias, sin tratar de controlar. O sea, muy al revés de como a la mayoría de nosotros nos enseñaron. Todo lo que intentes controlar terminará por controlarte a ti mismo. Se los digo yo ahorita, cuando uno cree que su vida se va a acomodar muy rápido, cuando crees que una mudanza implica únicamente meter toda tu vida, todas tus cosas a un camión y en el momento en que llega al nuevo domicilio, bajas todo, lo acomodas, lo pones en los closets, te sientas y ya estás listo. No. Todo toma su tiempo, todo es un proceso y sobre todo cuando tienes que reinventarte, pues también tienes que trabajar por dentro y tienes que ir permitiendo que lo nuevo se vaya acomodando y tienes que generar espacio. Espacio en tu mente, espacio en tu vida, espacio en tu tiempo y volverte bien, pero bien, pero bien paciente. Ni modo, así toca en ocasiones. Personalmente me he dado cuenta que lo más importante para poder mejorar nuestra vida es comenzar por amarnos a nosotros mismos y que esto puede resultar muy difícil si no tenemos la información necesaria. Incluso teniéndola, hay que trabajar a diario en ella para poder ir obteniendo comprensiones mucho más profundas que realmente nos vayan facilitando la vida. Porque la teoría es muy bonita, no nos podemos quedar únicamente en los conceptos porque mientras no se vayan a la práctica, entonces no nos sirven de nada. Cuando no nos amamos lo suficiente, todo proceso se torna más duro. ¿Les suena por ahí? ¿Se han puesto a pensar por qué a veces las cosas resultan tan cabronamente difíciles? ¿Se han puesto a pensar qué tanto se quieren a ustedes mismos? Sigámosle platicando. En ocasiones cuando ya no sabes ni de qué agarrarte ni de qué colgarte para no hundirte, se te olvida que te tienes a ti mismo, que tú eres el barco pero también eres el mar, por lo que en ti está toda la fuerza y la magia para lograr tu gran transformación. Solo tienes que atreverte a soltar, a saltar al vacío, metafóricamente por favor, aunque a veces dan ganas, no, eso no se puede hacer, para borrar la ilusión del control, de limitación y permitir que la vida pues pueda ayudarte, que pueda trabajar por ti alineando a tu favor al infinito en posibilidades. A ver, aquí les va una pregunta. ¿Creen que el universo pueda concebir más posibilidades que nosotros para poder salir adelante de la mejor manera? Bueno, entonces tenemos que soltar nuestros miedos y resistencias y definitivamente aprender a confiar. Les voy adelantando un poquito de lo que vamos a compartir durante estos episodios y sí, vamos a estar platicando sobre herramientas que nos ayuden a soltar la limitación y a conectar con lo ilimitado. Quiero que esta temporada sea muy práctica y que realmente experimentemos cambios todos juntos, para no quedarnos en la superficie y para ir encontrando respuestas a muchas preguntas que nos han tenido atorados toda nuestra vida y sí les puedo decir, muchas vidas atrás también. Entonces los invito a en esta temporada irnos mucho más profundo a ir pelando la cebolla con la información de sabiduría que les iré compartiendo y sobre todo a ir poniéndola en práctica, a comprobarla por nosotros mismos. Ahí les va unas preguntas sobre temas que vamos a estar abordando durante los episodios de esta nueva temporada. A ver, con cuáles de estas preguntas resuenan. ¿Te sientes satisfecho o orgulloso de quien eres? No me contestes, tú quédatelo por ahí. ¿Te amas lo suficiente para vivir contento y en paz? ¿Has acumulado culpas, miedos y rencores que te lastiman constantemente? ¿Has llegado a sentir en ocasiones que no eres suficiente? ¿Te gustaría entender por qué eres como eres y por qué tienes la vida que tienes? ¿Has pensado que la vida es injusta? ¿Te gustaría mejorar la imagen que tienes de ti mismo? Es más, ¿te gustaría literal enamorarte de ti? Y aquí les va una muy buena. ¿Para qué te levantas cada mañana? ¿Para ser perfecto o para sentirte feliz? Esta temporada va a ser muy personal y les comparto que el reto en mi vida, como sé que en la de mucha gente, ha sido aprender a amarme más, a aceptarme y abrazarme tal y como soy, sin compararme con nadie, sin necesidad de definirme, de etiquetarme, sin limitarme, por querer ser una sola cosa y de una sola manera, con tal de sentirme valorado y entendido por todos aquellos que ni conozco, o sea, me refiero a la sociedad, y que algún día me abrazarán con lágrimas en los ojos diciéndome, bienvenido al mundo de los que nunca fuimos. Cancelado, 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 lo destruyo, lo destruyo, lo destruyo, podipoc, luego les cuento sobre esta herramienta, eso no me va a suceder, pero nos llega a pasar que por estar esperando el reconocimiento, la aceptación, encajar en un molde social, nunca nos atrevemos a ser nosotros mismos y nunca en nuestra vida hacemos lo que realmente venimos a hacer, o sea, nunca disfrutamos nuestra existencia, está el carajo. ¿Cuánta gente deja de ser por su necesidad de pertenecer? Bueno, la idea de los temas para esta temporada del podcast nació al estar reuniendo material para armar un nuevo taller que compartiré pronto y a profundidad de manera ya presencial, pero también en línea. Quizás también vayamos a armar algún retiro donde podamos compartir días súper padres y sanadores con la gente, espero tenerlos presentes. Sin embargo, pues estamos viviendo tiempos rudos de cambios y necesitamos información que nos ponga más flojitos y nos ayude a movernos del lugar sin tanta resistencia, comprendiendo el porqué de los cambios que estamos experimentando y soltando todo lo necesario para terminar lo menos madreados posibles. Los verdaderos cambios surgen desde el amor y la comprensión y no desde el miedo y la resignación. Y les cuento por qué les voy compartiendo parte de lo que va a ser un taller. Pues es porque la intención con esta temporada es llevar a descubrir cómo es la vida, poderle compartir a la gente que llegue a vibrar con esta información, que por azar desde el destino llegue a toparse con este podcast, que llegue a encontrar respuestas, que llegue a darse cuenta que la vida es un proceso y que nosotros también somos un proceso. Somos la continuación de nuestros padres, de nuestros abuelos, de siete generaciones atrás. Y es nuestra responsabilidad y misión obtener herramientas e información que nos ayuden a avanzar, a seguir expandiéndonos en conciencia. Ahorita en este episodio solamente les quiero comentar un poquito sobre qué vamos a tratar en los siguientes. Pero en este tema es que se me ocurren muchas cosas y ya ven que la boca no me para nunca. Los que realmente salimos como rebeldes y creemos que con causa, los que crecimos bajo la educación o la religión católica, nos preguntamos muchas cosas y refutamos muchas veces cosas que se nos dijeron y las cuales no entendíamos. Por ejemplo, yo decía, ¿cómo puede ser el hecho de que me digan que un niño nace y que desde que nació ya nace con el pecado original y que se tiene que bautizar porque si no se va a ir al infierno? O sea, cosas completamente absurdas. Bueno, cuando vas creciendo y vas teniendo la oportunidad de escuchar otro tipo de información a través de otras filosofías, otras religiones, maneras de ver la vida, te das cuenta que la verdad es una sola y que todas las religiones en esencia tratan de lo mismo. Cuando hablas en la religión católica del pecado original, de que ya se nace con un pecado, de que hay que bautizar, a lo que se refieren es que no venimos nadie en blanco. No venimos ya con un alma de ceros. Todos traemos genéticamente información que viene de nuestros ancestros, de vidas pasadas. Entonces, definitivamente, no, no venimos en blanco. Y obviamente entonces ya venimos cada uno con diferentes sentimientos, emociones, achaques, traumas, conflictos y demás que venimos a resolver, venimos a continuar, venimos a dejar un legado mejor para quienes fuimos, para nosotros que somos hoy y que a partir de esta sanación y esta resolución vamos a conquistar felicidad y libertad. Y también lo que conquistemos el día de hoy va a impactar en las siguientes generaciones. Estamos hablando de la evolución de la conciencia, estamos hablando de la evolución del ser humano. En la medida en la que yo me es sano, yo aprendo a ser más. No me gusta decir ni bueno ni malo porque todo es objetivo y el bueno y el malo no existen, simplemente el reflejo de una manera de pensar de cada uno de los otros, pero sí más evolucionados. En la medida en la que yo evoluciono más, mis siguientes generaciones continuarán esa evolución y la pasarán mejor que nosotros, ¿no? Bueno, aprender a amarnos más significa comenzar a amar a todos los que viven en nuestra sangre, en nuestros genes, como les mencionaba, y que esa reconciliación pueda llenarnos de paz. Reconciliarte con tu sangre es reconciliarte con las estrellas del universo para comenzar a experimentar e irradiar el brillo que hay en cada una de ellas a través de nuestros propios ojos. Sí, me les voy a poner un poco poético, pero aquí me voy a explayar a cómo me dé la gana. Sin duda, para poder amarnos y amar la vida necesitamos saber cómo funciona la vida, cómo se crea en la eternidad y cuál es nuestra tarea, nuestra misión, nuestra razón de ser y de estar aquí. Mientras no tengamos conocimiento de esto, de la esencia, de la raíz de todo, vamos a seguir atorados. Y obviamente para poder empezar a adentrarnos en estos terrenos, en estas arenas modernizas, tendremos que empezar a explorar también la idea de la reencarnación y por qué este tema tan polémico, quizás que a algunos les genera resistencia y a otros no, porque es la pieza, el engranaje de todo y nos empieza a dar todas las respuestas que alguna vez nos hicimos y de las cuales nunca encontramos solución. Ya me entendieron, ¿no? Ok. Bueno, les mencionaba que este es un episodio de introducción a los que vienen y en cada uno obviamente vamos a profundizar sobre muchos de los temas que estamos platicando. Les sigo adelantando un poquito para que vean que se va a poner bueno y para que vayan viendo con qué resuenan, ¿no? Temas como, ¿cómo evoluciona la conciencia? ¿Existe la reencarnación? Les decía. ¿Qué hacer con la culpa? ¿Cómo manejar el perdón? ¿Cuál es el sistema de aprendizaje en esta realidad, en esta vida? ¿Qué es el destino? Que todo el mundo pregunta sobre el destino. ¿Y cuáles son las correspondencias de destino con las que cada uno nacemos? Este es un gran tema. Porque entonces aquí empezamos a hablar de que, ok, si existe el destino, si existe libre albedrío, pero tantito y tantito. O sea, tantito destino, tantito libre albedrío y les cuento por qué y cómo se va armando la madeja. Bueno, pues la idea es que todos estos temas, por más intensos y profundos que puedan llegar a ser, los abordemos de una forma práctica, sencilla, con humor, hasta donde sea posible. Porque ya saben que si yo no me, si no me divierto, no juego. O sea, ya me entendieron. Y sobre todo, pues con mucho amor, ¿no? Porque solamente cuando tratamos las cosas con amor, cuando el cambio se da desde el amor, podemos tener resultados positivos. Tenemos que empezar a mirarnos al espejo de manera distinta, abrazarnos y repetirnos los chingones que somos y los chingones que hemos sido cada uno por haber podido salir adelante de las situaciones que nos ha tocado vivir. Y muchas veces no las comentamos, hay gente que es más reservada, pero en el fondo todos sabemos la historia que se cuenta dentro de nosotros. Y todos sabemos muchas veces el trabajo que nos cuesta levantarnos cada mañana y lidiar con nuestra cabeza, con nuestros patrones negativos, con todas esas ideas temerosas, limitantes, carentes, que tenemos que trabajar y que tenemos que disolver, porque por ahí, no me acuerdo quién fue el que dijo, que todos hemos vivido millones de historias, pero muy poquitas han sucedido. Entonces, el ir aprendiendo a calmar nuestra mente nos va a llevar a vivir únicamente lo que nos toca y no lo que nos inventamos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues por hoy me voy a despedir dejándoles, pues, la introducción de lo que va a ser esta temporada. Y sí les quiero comentar que todo esto surge, les digo, por un taller que estoy armando, pero también porque hace poco me enteré que había trascendido un gran maestro que tuve yo en mi vida, Fernando Malcún, el cual fue para mí una fuente de sabiduría, de inspiración. Desde la primera vez que yo llegué, ya saben cómo es esto, ¿no? Por las sincronicidades, a uno de sus talleres en la Ciudad de México, la vida me cambió. Y Fernando era un ser evidentemente muy sabio, era rudo, era tajante, era muy claro, y eso es lo que le volvía a un personaje muy interesante. Y pues quiero compartir a manera de tributo lo que yo percibí de su enseñanza y quiero hacer un poco el eco de eso, de eso que para mí es la base de cómo experimento mi vida y las herramientas que me permiten llegar a comprensiones profundas que me sacan de esta tontería de creer que la vida es injusta, que soy víctima, que por qué a mí Dios me hizo así y por qué al de atrás lo hizo con una condición de salud difícil y pobre. Y nos creemos tantas historias en la cabeza que realmente es normal que nos cuestionemos. Pero cuando no tenemos esta información de sabiduría que nos amplía la conciencia, que nos expande y nos permite realmente empezar a vivir y experimentarnos y comprender la vida el día a día desde otro enfoque. Cuando no tenemos todas estas herramientas, todo se vuelve mucho más difícil. Eso es lo que quiero hacer, ser un poquito el eco del gran Fernando Malcún, que dondequiera que esté, pues le va mucho amor y agradecimiento a toda la energía que es y siempre se da. Los invito a que se suscriban a este podcast, a que le den clic a la campanita, todas estas cosas que ya también hay por acá, para que les pueda llegar aviso de nuevos episodios. Y pues vamos a seguir en contacto, obviamente, en las redes sociales que tenemos. Los invito a seguir la cuenta de Instagram, que es arroba salvadornunesop. Vamos a tener muchas frases, muchos contenidos ahí, que salgan aquí de los episodios del podcast. Este podcast va a estar en todas las plataformas. También lo voy a subir a manera de podcast en el canal de YouTube. En particular, en este episodio, pues sentí mucho más ligero, la verdad, grabarlo únicamente en formato de audio. No quise hacer video. Y como parte de lo que quiero compartir con ustedes es dejarnos llevar por lo que sentimos, fluir con lo que se sienta ligero y ser congruentes con eso. Pues por eso se los dejo únicamente en formato de video y les voy a compartir por qué. Ya saben que todo lo cuento. Porque pues estoy viviendo en Mérida, hace un calor de la fregada, prácticamente me la vivo en calzones y con el ventilador más fuerte que un helicóptero. Entonces era para mí más práctico y más rápido ahorita simplemente compartirles el podcast de esta manera. A lo mejor los siguientes episodios los hacemos en formato de video y si no, los seguimos compartiendo en audio únicamente. Pero lo importante es estar en comunicación y poder compartir cosas que nos hagan sentir bien. Les mando un besote al corazón. Soy Salvador Núñez y por aquí andamos. Bonita semana. Suscríbete y haz clic en la campanita para recibir notificación de nuevos episodios. Gracias por sumar tu energía a nuestra comunidad. Gracias por ver el video.